¿Se te pone la cara colorada y te aparecen escamas? ¿Sentís que tenés descamación en las cejas y no sabés qué te está pasando? Podrías estar sufriendo de un cuadro de dermatitis seborreica. En este video te cuento qué es y cómo se trata. La dermatitis seborreica es una enfermedad inflamatoria muy frecuente que afecta a la piel en zonas ricas en glándulas sebáceas. Afecta particularmente a la cara y al cuero cabelludo de adultos y niños. Puede producir diferentes grados de afectación que se van a manifestar de diferentes formas en la piel. ¿Quién no vio alguna vez a alguien con las fosas nasales coloradas o con descamación en las cejas o en la barba? Si llegaron a este video me imagino que se estarán preguntando por qué es que se produce la dermatitis seborreica. La verdad es que existen múltiples factores relacionados con el desarrollo de esta enfermedad y se han postulado diferentes teorías respecto a su fisiopatogenia. Se postula que la dermatitis seborreica es producto de una alteración a nivel de la flora que normalmente vive en la piel, una alteración en la composición del sebo y cierta predisposición individual. Antes de seguir, si les gusta el contenido de mi canal no se olviden de darle un like a este video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. No se olviden tampoco de seguirme en Instagram me pueden encontrar allá como arroba simon.scarano y no se olviden tampoco de seguirme en mi canal secundario Muy de Vero. Ahora sí, se cree que un 5% de la población mundial sufre de dermatitis seborreica. Su prevalencia es bimodal. Hay un pico que ocurre alrededor de los 3 meses de vida y un segundo pico que ocurre alrededor de la cuarta década de vida. Como dije antes, el grado de afectación puede ser variable. ¿Cuáles son los mecanismos propuestos en la patogénesis de esta enfermedad? Se postula que hay una alteración a nivel del sistema inmunológico asociada a una alteración en la flora normal de la piel. En condiciones normales, nosotros tenemos hongos y bacterias viviendo sobre nuestra piel y sobre nuestro cuero cabelludo. En aquellas personas que sufren de dermatitis seborreica hay una alteración en las proporciones de estos microorganismos. Sobre una piel y un cuero cabelludo normal abunda una bacteria llamada Cutinebacterium agnes y hay menor proporción de otras bacterias y hongos. En personas con dermatitis seborreica hay un aumento de los hongos específicamente de la malascesia restricta y de una bacteria distinta al Cutinebacterium agnes llamada Staphylococcus epidermidis. Sí, nuestro cuerpo es un zoológico. ¿Por qué lo dice tan brusco? El aumento de la malascesia produce alteraciones a nivel de la composición lipídica del sebo. Sebo que normalmente está presente en el cuero cabelludo y en la piel. Esto genera inflamación y alteración en la función normal de barrera de la piel. Una piel inflamada es una piel que se aprecia roja lo cual es característico de esta enfermedad. Al mismo tiempo, todo esto lleva a que los queratinositos se multipliquen, se acumulen y se formen así... Sí, escamas. Esas típicas escamas de dermatitis seborreica. Blanco-amarillentas, untuosas, con un aspecto oleoso. Típicas. La forma más leve y menos inflamada de la dermatitis seborreica es la caspa o pitiriasis zica o capitis. Tengo un video hablando de caspa, así que se los dejo por acá en algún lado. Cuando la inflamación aumenta y se torna más importante es que aparece el cuadro clásico de dermatitis seborreica. La distribución de las lesiones de dermatitis seborreica es muy característica. Aparecen en zonas de piel ricas en glándulas sebáceas, como por ejemplo la cara y el pecho. Cuando afecta a la cara suele producir lesiones simétricas que afectan la zona centrofacial, frente, las cejas, incluso la zona retroauricular y el conducto auditivo externo. En adultos es muy común la picazón, especialmente en las lesiones del cuero cabelludo. Pueden incluso a veces arder. Si nos queremos poner un poco más técnicos... Oye, oye, despacio cerebrito. Las lesiones características de esta enfermedad son las pápulas asalmonadas y las placas eritematosas con escamas en su superficie. Estas son a veces más o menos untuosas, más o menos amarillentas. Si tuviera que mencionar factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad, les puedo mencionar los siguientes. La edad, como les dije antes, la niñez de alrededor de la cuarta década de la vida, el sexo masculino, la inmunodeficiencia, factores ambientales, drogas, un aumento en la actividad de las glándulas sebáceas, etc. Ok, ya me imagino. Todos ustedes que buscaron en YouTube dermatitis seborreica se estarán preguntando ¿Cómo darme cuenta si lo mío es una dermatitis seborreica? Bueno, el diagnóstico es clínico. Hay que evaluar las lesiones que tengan en el cuerpo. Si ustedes sufren de lesiones coloradas en la región centrofacial, en las cejas, en el pecho, detrás de las orejas, acompañadas de descamación, como les dije, escamas más o menos grasosas, blanco-amarillentas, podríamos decir que hay muchas chances de que estén sufriendo una dermatitis seborreica. Los cuadros de dermatitis seborreica muy frecuentemente se ven afectados por situaciones de estrés. Típico, estamos por rendir un parcial, llega a fin de año, nuestra dermatitis seborreica explota. Si te quedaba alguna duda de si esas lesiones coloradas que tenés en la cara eran de dermatitis seborreica y ahora te das cuenta que empeoran cada vez que tenés que rendir un examen, sí, sufrís de dermatitis seborreica. ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota. Es entonces que se estarán preguntando cómo la tratamos. Al ser una enfermedad va a requerir de tratamiento médico, tratamiento médico de venta bajo receta. Algunos casos leves van a poder mejorar con ciertos productos de venta libre, que les voy a mencionar a continuación. El tratamiento de esta enfermedad va a depender del grado de afectación que tengamos. Por un lado, y que es una parte muy importante del tratamiento, tenemos a las medidas generales. Estas están orientadas a mejorar la función de barrera de la piel y a contrarrestar un poco de las alteraciones características de este cuadro. Esto incluye A. Higiene adecuada. Pieles con dermatitis seborreica van a necesitar de limpiadores adecuados, limpiadores gentiles, que no irriten la piel y que no perpetúen las alteraciones en la función de barrera. Les puedo mencionar como ejemplos de limpiadores para pieles con dermatitis seborreica, al limpiador facial hidratante de CeraVe, al lipicar sindet de la Roche-Posay, al gel de limpieza de Aveno, a la espuma de limpieza suave de Cetaphil, a la espuma de limpieza de Atopix o al gel Sensibio de Bioderma. D. Hidratación. Las pieles con dermatitis seborreica requieren ser hidratadas. Requieren que repongamos toda esa hidratación que se está perdiendo producto de la alteración en la función de barrera. Como hidratantes aptos para este cuadro les puedo mencionar por ejemplo a la crema Tolerian Sensitive de la Roche-Posay, a la crema Sensibio DS de Bioderma o a la loción hidratante facial de CeraVe. Como punto C les quiero mencionar a los productos que actúan como reparadores de la función de barrera de la piel. Como por ejemplo el Mineral 89 de Vichy. Por otro lado fuera de las medidas generales tenemos al tratamiento médico. El tratamiento busca normalizar la proporción de microorganismos que tenemos viviendo sobre la piel y disminuir la inflamación. Al tratamiento médico se lo puede dividir en dos fases. Una primera fase un poco más agresiva y una segunda fase de mantenimiento. Durante la primer fase de tratamiento podremos indicar tratamientos tópicos como por ejemplo champúes con antifúngicos con queratolíticos principios activos para disminuir la picazón. Les puedo mencionar por ejemplo el champú Keloal DS de Ducreil al champú Dercos de Vichy al Nutradeica de Isvin al Head & Shoulders Clinical Solutions al Kerium DS de la Roche-Posay o al Dermo Capilar de Eucerin. Como tratamientos tópicos pero de venta bajo receta se podrán indicar también corticoides tópicos o inhibidores de la calcineurina. Esto lo van a determinar sus dermatólogos. Luego como otro tipo de tratamiento para la primera fase tenemos a los tratamientos por vía oral a las pastillas para casos muy extendidos o que no respondan al tratamiento tópico. En estos casos se utilizan antifúngicos como por ejemplo el HITRACONASOL. Entonces para resumir si sufres de dermatitis seborreica vas a necesitar tratamiento médico. A este tratamiento médico hará falta complementarlo con una buena rutina de cuidados que ayude a contrarrestar todas esas alteraciones propias de la dermatitis seborreica. Si bien es cierto la dermatitis seborreica no suele ser un cuadro demasiado grave es un cuadro molesto y que suele recurrir que muchas veces no termina de irse por sí solo. Por ende si sufrís de dermatitis seborreica sea en su forma menos inflamatoria como caspa o en su forma más inflamatoria que afecta la cara el pecho etc. no dudes en visitar a tu dermatólogo para recibir así el tratamiento adecuado para tu caso y corregir esas alteraciones que puedan estar afectando a tu piel. Si les gustó este video por favor denle un like y compártanlo. Cuéntenme acá abajo en los comentarios si sufren de dermatitis seborreica y qué tipo de tratamiento han utilizado. No se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo y no se olviden tampoco de seguirme en Instagram me pueden encontrar allá como y yo los veo en el próximo video. ¡Gracias!